Aquí estamos nuevamente con más informaciones y es que ante los niveles de agua caídos y los que se esperan por la presencia de dos vaguadas en territorio dominicano, pues las autoridades procedieron a reforzar los diques de contención en el Bajo Yuna y mantienen activados los mecanismos de respuestas en todas las provincias en alerta. Mayra Ogando nos cuenta más de los preparativos. Las lluvias continuarán en mayor intensidad en casi todo el territorio dominicano, lo que aumenta las posibilidades de nuevas inundaciones, sobre todo en la provincia de Duarte, debido a que la presa de Atillo, que es de vertido libre, estaría por sobrepasar con creces su capacidad de almacenamiento. Y está coincidiendo con la lluvia en otras zonas no reguladas, como es el caso de Cenoví y las aguas del Camus, que confluyen con el Yuna. Y por eso la advertencia a las zonas del Bajo Yuna que estén alertas no solamente a los pronósticos de Don Amé, sino al comportamiento del río Yuna, que está muy, se ha mantenido con grandes caudales, ahora mismo está vertiendo y están vertiendo más de 241 metros cúbicos. En la parte sur y nordeste llueve desde tempranas horas de la mañana. Será para mañana sábado cuando comiencen a mejorar las condiciones del tiempo. El litoral costero del Caribe, desde San Cristóbal, de Azo hacia el este, va a estar lloviendo en el día de hoy, igualmente hacia el Cibao en la tarde nuevamente por el calor. Y sobre todo desde bien temprano ya sobre Samaná, la zona de Miches, la zona de Higüey ha estado lloviendo y va a continuar durante el día. Por eso es el llamado que hacemos nosotros de seguir los lineamientos que ofrece el Centro de Operaciones de Vigencias. 25 provincias están en alerta, 39 acueductos fuera de operación. Tenemos viviendas afectadas 1.562, viviendas destruidas continúan las 9 que hemos anunciado, desplazado a casa de familiares 7.810, personas albergadas en albergues oficiales 200 personas, comunidades incomunicadas 31, infraestructura afectada, puentes 10, carretera 14. Debido a las precipitaciones que están cayendo en gran parte del territorio nacional por la presencia de dos vaguadas, los organismos de socorro prohíben el uso de balnearios, así como los deportes acuáticos y de montañas en aquellas provincias que han sido declaradas en alerta. En Santo Domingo, República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Bueno, esa es la situación de las lluvias actualmente en el país. Ahora cambiamos de tema, una persona resultó herida en un atraco que se registró en la provincia de Asua, como nos cuenta nuestro corresponsal Juan Luis Vargas en la siguiente historia. Veamos lo que ocurrió. Los atracos en esta provincia de Asua a plena hora del día no cesan, ya que un hombre resultó herido de bala momentos en que delincuentes, a bordo de una motocicleta, lo atracaron a él y a una señora y se le llevaron una suma de dinero no especificada. No, nosotros íbamos para el banco y cuando íbamos llegando a la esquina de ahí del mercado, por donde está la banca, salieron esos dos hombres en un motor y nos apuntaron y ahí le dispararon con quien yo andaba y yo me llegué a meter corriendo de una vez por donde pequeño. Ahí en la Colón fue cuando él me empujó, me tumbó del motor. El herido fue llevado de emergencia a una clínica de esta ciudad y luego referido al Hospital Regional Taiwán, donde será ingresado por presentar herida grave en el pie izquierdo. Fractura abierta tipo 3A de tercio distal, de tibia y perona izquierda por arma de fuego. Una ciudadana que se encontraba en el hospital manifestó como también pudo observar en este mismo día otro atraco, por lo cual siente temor de salir a la calle. No, yo estaba por ahí sentada por el parque y había una persona que salieron corriendo y cuando le pregunto que qué es lo que pasa y me dicen que atracaron, entonces yo le dije ¿y qué es lo que está pasando aquí en Asua? Que por todos lados atraco y atraco y la policía sacó almas y sacó todo, le cayeron atrás pero no hubo forma. Desde Asua de Compostela, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Bueno, esperamos que las autoridades tomen medida en esa importante provincia del sur del país. En tanto el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad Dominicana de Infectología mostraron preocupación este viernes ante las muertes por leptospirosis debido a las lluvias e inundaciones en República Dominicana. José Luis García nos cuenta más detalles de esta información. La Sociedad Dominicana de Infectología alertó a la población a no automedicarse ante los síntomas de la enfermedad entre las que se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y otros malestares. Si usted estuvo en una comunidad donde se inundó, su casa estuvo negada de agua, usted estuvo en contacto con aguas que puedan estar contaminadas, y usted tiene sintomatología como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular, no se automedique, no comience a tomar setecitos, a tomar cosas. Vaya, acuda a un centro de salud. El Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de al menos 20 personas por esta causa hasta el día de hoy, una diferencia de 16 muertes en comparación con el año pasado. Para el vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, la situación puede empeorar. Todas las epidemias que llegan aquí al país tienen un caldo de cultivo, y es en la no recogida de los desechos sólidos y líquidos, en el no aseo urbano, en el no control climático del país, y eso va a repercutir a que con los aguaceros se agrava la situación. Para el especialista en infectología Jesús Férez Iglesias, es responsabilidad de toda la sociedad preservar las vidas de la población en riesgo, sobre todo en las zonas inundadas. Pues las brigadas de rescatistas que deben de tener personal de salud deben pensar en que esta es una enfermedad que requiere de un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Con la presencia de 12 especialistas y cientos de médicos, la Sociedad Dominicana de Infectología realizó la quinta jornada nacional de infectología con el tema El hombre versus los microorganismos, la batalla sin fin. José Luis García, Noticias Telemicro. Ahora cambiamos el tema. Una recién nacida fue sustraída a la madrugada de este viernes de la sala de partos del Hospital Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana. Nuestro compañero Gilberto Mateo nos tiene todos los detalles de cómo ocurrió este hecho. Lo que sería toda una felicidad para la joven mujer Denny Arno Jiménez de traer a la vida a su cuarta criatura. Se ha convertido en un dolor para ella y sus familias, ya que la bebé que dio a luz ayer fue sustraída de la sala donde se encontraba. Esta madre está destrozada por la pérdida de su recién nacida. Yo espero que se haga justicia, que mi niña aparezca, que mi niña no se quede perdida. Sí, eso fue como a la única y cosas así. Yo ya la tenía que cargar y después me la pasó. Y en eso yo me quedé dormida con la niña y ella se quedó delante de la cama como mirándola. Sí, se desapareció con todo. El mismo dolor también lo expresan parientes de la dama. Porque nosotros como familiares no podemos dejar eso así, tenemos que darle a punto. Bueno, yo diría que nosotros esperamos que debe de aparecer la niña. Personas que ayer estuvieron en la misma sala de donde sustrajeron a la bebé dicen que había una mujer sospechosa cargando varios niños. Y cada rato supuestamente llamaba para que la vinieran a buscar. Ella decía que tenía una paciente ahí, pero en ninguna vez nadie vio ese amor de que ella tenía una paciente ahí. No, una persona sospechosa y una mujer media rara. Y yo le dije a la madre mía que no se despegara porque la vi media rara ella, media sospechosa. La dirección del hospital Alejandro Cabral ha iniciado un proceso de investigación para tratar de recuperar la niña robada. En San Juan de la Maguana, República Dominicana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Bueno, qué penoso este caso. Cambiemos ahora de tema y es que el gobierno informó este viernes que en un plazo no mayor de dos meses ya entrará en operaciones el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre como el órgano regulador del tránsito en República Dominicana. Tenemos a nuestra compañera Xiomara Brito desde el Palacio Nacional con todos los detalles de este tema. Paso contigo. Buenas tardes. Hola. Gracias. Buenas tardes. El anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien aseguró que para poner en marcha el Intran se ha llevado a cabo un análisis profundo del sistema del transporte en el país. En un plazo no mayor de 60 días estará operativo el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, el Intran. El funcionario informó además que el plan de movilidad diseñado por el gobierno incorporará cinco terminales urbanas que permitirá el intercambio de pasajeros al sistema integrado de transporte público. Estas estarán ubicadas en los portales de acceso a la ciudad de Santo Domingo, conectando las rutas provenientes de las distintas provincias del país en una red nacional de movilidad colectiva. El funcionario aseguró que las personas que trabajan en las empresas que van a desaparecer para formar parte del Intran serán reubicadas. Hemos iniciado junto al Ministerio de Administración Pública un proceso de identificación del personal para reubicarlo de acuerdo a las experiencias y perfiles de cada empleado. El funcionario recordó que tal como establece la ley, los sindicatos deberán convertirse en empresas o personas jurídicas para poder operar. Por el momento es toda la información desde el Palacio Nacional. Retorno a los estudios. Gracias, Xiomara Brito, por tu reporte desde la Casa de Gobierno. En el plano internacional, hoy Brasil amaneció paralizado. Nuestra compañera Anabel de la Rosa nos cuenta por qué. Buenas tardes. Hola, adelante, Anabel. Muchísimas gracias, Rafaelina. Muy buenas tardes. La huelga general estalló en Brasil en protesta por los cambios propuestos a las leyes laborales del gobierno de Michel Temer, dejando paralizados a los sistemas de trenes y metros de gran parte de ese país. Brasil amaneció hoy en huelga general en protesta contra el plan de austeridad del presidente conservador Michel Temer. La huelga convocada desde hace semanas coincide con la aprobación en la Cámara de los Diputados de la Reforma Laboral, la cual abrirá la puerta al fuerte abaratamiento de los costos laborales, permitirá negociar convenios colectivos con valor de ley y dará un duro golpe financiero a los sindicatos al eliminar la contribución obligatoria que les asignaba la normativa, debilitando así su poder de acción y organización. Ante la paralización del transporte público, el gobierno municipal suspendió provisionalmente la norma que restringe la circulación de vehículos particulares según su matrícula y la alcaldía cerró acuerdos con algunas compañías de taxis para reducir las tarifas durante la huelga. Así clamó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que su gobierno inició el proceso para retirarse de la Organización de Estados Americanos, mientras que la dirigencia opositora reclamó al oficialismo las 28 muertes que han dejado las marchas contra el gobierno desde inicios de mes. Maduro denunció que los corporativos de medios internacionales legitiman la escalada en los actos de violencia que llamó terrorista, fomentados por la derecha opositora para asaltar el poder político. En Siria, el ejército gubernamental ha recuperado uno de los mayores yacimientos de gas al noroeste de Palmira, controlado hasta el momento por los terroristas del Estado Islámico. Los analistas notan que las recientes pérdidas llevan a esta organización extremista a volver a sus raíces, es decir, a Al-Qaeda, y ya se observa un acercamiento entre dichos grupos radicales. Y el Papa Francisco arribó este viernes a El Cairo para una visita de dos días destinada a promover el diálogo con los musulmanes y respaldar a los cristianos, víctimas de dos mortíferos atentados. Tras visitar al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, con quien intercambiará saludos y discursos, Jorge Bergoglio hablará en la Conferencia Internacional de Paz organizada por la Universidad Al-Azhar, la principal institución del Islam sunita, corriente musulmana que sigue el 90% de los 1.400 millones de islámicos. El pontífice ha destacado que el viaje se trata de una visita de fraternidad y unidad. El de Francisco es el segundo viaje de un papa a Egipto. En el 2000 estuvo de visita Juan Pablo II. Con esta información concluimos por esta semana. Paso contigo, Rafaelina. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Anabel de la Rosa. Nos vamos de esta manera a una nueva pausa de inmediato. Volvemos. No se pierda el regreso. Les contamos los nuevos precios que experimentarán los combustibles a partir de mañana.